Bueno, gente, espero que disfruten esta incursión rápida en el mirador de la Peña de la Cruz y cercanos alrededores. Espero que lo disfruten. Este año es un año muy caliente, muy caliente por muchas y varias razones. El año empezó muy bien, muy bien. Ya empezó con una obra descomunal de justicia, de atrapar, encarcelar y acabar con gente que ha hecho daño a la razón completa. Pero no es nada más que el principio. Esto no es que es el prólogo de lo que va a suceder en el futuro. Porque el excelente presidente Donald Trump está haciendo con sus fiscales y sus jueces justos encarcelamiento a gente que ni en soñación hubieran pensado ellos que ellos iban ahí ni en los periódicos, ni una línea, hicieron lo que hicieran. Pero ahora están siendo encarcelados, enjuiciados, arruinados o suicidados. Ahora todos estos poderosos tienen miedo. Miedo, lo que no, inconcebible. Ellos se pensaban seguros de ser muy buenos, que han estado durante años siendo lo que les daba la gana y aplaudidos. Ahora ya se les está viendo el plumero a todos y dicen, Dios mío, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Pero qué está pasando ahora? Ellos piensan que ahora el mundo se ha vuelto loco. Entonces cuando decían lo que hacían, los que me hacían, el mundo estaba bien. Mira, eres un mundo. Pero ahora ven que hay algo raro que sucede, que el mundo está impurecido contra ellos por violaciones de niños, criminalidad, beber sangre de niños, vamos, corrupción de todo tipo. Y ahora viene la refierda, el ajuste de cuenta, el juicio final. Y esto no es nada. Esto no es nada. Esto es una cata. Como en los grandes restaurantes, cuando pides un buen vino, te dan una cata, a ver, pruébelo, que si es el bueno, y esto es la cata. Y luego vienen el champaña y la fiesta. Porque, claro, este año es muy extraordinario, ¿no? Lo que está haciendo es calamonía. Además, muchos gobiernos justos lo están haciendo lo mismo. En Alemania, mil y pico de gente que están encarcelando por violaciones de criaturas pequeñas, por corrupción, por asesinato. Y esto se ha extendido ya a las alturas más grandes ya. Y la gente está en lo que fija. La gente dice, ¿qué está pasando? Hasta ya quién se iba a imaginar, por ejemplo, hasta el año, que un príncipe iba a ser encarcelado y enjuiciado. Ahora ya, y con miedo escondiéndose todo. Ahora se esconde. Y ellos no se lo creen, porque ven algo que está pasando. ¿Qué ocurre? Y todos con miedo y traicionándose unos a otros y de no, no. Y muchos lo dicen, ¿no? Muchos productores de Hollywood y otras personas que pensaban, bueno, nosotros aplaudidos siempre, tenemos la pasta, tenemos la gente, todo el mundo hasta presidente de gobierno. Y ahora resulta que todos en la cárcel, todos arruinados y muchos ya lo dicen. Como se han sido siempre falsos, traidores, dicen, yo voy a la cárcel, conmigo venís todos. Y ya todo el mundo con miedo escondiéndose, porque hay un listado, vamos, increíble. Bueno, pero esto no es nada. Porque yo tengo mi participación en este acto, por Dios de Dios, es justicia. Justicia verdadera. Pero claro, lo que hace ahora el presidente de una transmisiotipo es mara, fantástico, es un hombre excepcional. Hay que aplaudirle y quitarse el sombrero, pues este hombre, este hombre está haciendo grande a América y al mundo entero. Porque la realidad, en copia, de lo que hace el presidente de Donald Trump, lo hace todo. O sea, está diciendo, este hombre es un ejemplo, no se atrevía a nadie, a mover fichas. Y no, no, este tío va para adelante, va a por todas. Porque claro, un personaje así, un presidente de esta categoría, pues podría pensar, bueno, sé que a juzgarse a los que son mucho prominentes, que yo tengo que admitir. No, 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 no. Y yo, no, no, lo que pase, lo que pase, yo hago justicia y acabo con esto. Esto, esto es un acto de corrupción, la más elevada, de la acabo con esta gente de la actual. Pero esto no es nada. Entraré yo en el terreno de fuego pronto. Si Dios quiere, vamos, con ayuda de Dios. Porque los descubrimientos, parece insólito, parece, bueno, qué mínimo los descubrimientos con todo esto. Sí, 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 mucho, mucho. Porque los promptores de todas estas sociedades, como de menores y de asesinos y de asesinos y de asesinos y de sacriismo o culto satánico, todos estos, están diados por otros. Porque son marionetas movidas con mucho dinero para hacer lo que los espíritus de la cualidad quieren. Pero yo voy a más arriba. Lo que hace Donald Trump lo aplaudo muy bien, de todo corazón, y le felicito. Pero es que, como dice la Biblia en Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 4, que los gobiernos, sobre todo el gobierno de Donald Trump, están puestos por Dios. En posiciones relativas para hacer justicia. Y por eso se llama la espada, dice el texto, porque son ministros de Dios para castigar el mal y primer el bien. Y el que se opone a este gobierno, se opone a la regla de Dios, que te verá castigo contra sí mismo. Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 4. Yo también colaboro con los ministros de Dios. Los descubrimientos van a ser un altarazo, vamos, descomunal. Esto ya se moverá todo el tiempo. De hecho, ya quieren realizar una guerra mundial como sea, para destruir el mundo como sea, porque hay que China, Rusia, la América, Corea del Norte, la guerra, como sea. Y quieren remover el mundo, que se excitan, que es una guerra mundial, que se acabe esto, se acabe y se paralice toda esta punta, porque no lo van a conseguir. Moviendo yo las fichas, cuando me toca el jugar en el terreno de juego, me miran ahora tú. Entonces sacaré Figaro, Figaro, y lo sacaré. Claro, no en todo el mundo, sacaré especies en España. Gigantes, me pelín dentro de rocas, que están previamente conservados. Los padres de los gigantes, cabezas a las nadas, en todo el mundo, en roca. Los esqueletos, cuerpos de los demonios, que tenía antes de irudio. El cuerpo de las mujeres, cuerpos de dinosaurios. El arca de la alianza, España. Imaginad el poder del arca de la alianza cuando salga. ¿Qué radiación va a dar para eliminar el mal de la tierra? La cueva de la Mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, cuando se vean los crímenes de la humanidad y de toda la historia ahí. El robón de Salomón, la nave de Salomón cargada de oro, es decir, de ionosaurios entre rocas y mil cosas más. ¿Qué son las pirámides? Cuando se entera la gente que son las pirámides, se estremece en el mundo. ¿Qué son los dolmenes? ¿Qué son los moedos de Alianza Pascua? ¿Qué son las líneas nazcas? ¿Qué son las calaveras de cristal? ¿Qué son los pilosolmecas? ¿Qué son las piedras de Ica? Pero no están las líneas. Es despavorido. En el mundo se estremece ahí y cambia. No, la cuestión es que sacaré pruebas. No teoría. No diré esto. Yo pienso que no, no, no. Ese no es mi plan. Entonces sería uno más, como otro, una teoría más. No, no. El miedo que me tienen a mí es porque yo sacaré pruebas. Ahí hay un gigante, no hay muy milio. En esa roca. Y en esa roca hay un gigante. Y lo saben, además. Porque me saben que han sido un tipo de gigante. Cuando se acercionan rocas porque tenían que acercionarlas. ¡Ostres, verdad! ¡Ostres, qué emoción! Y hay que tembloros en la tierra. Piense que uno norteamericano más que en Italia. En el norteamericano ha matado un gigante vivo. Un nefelin vivo. O sea, hay muchos. Que se acercaron dentro de rocas. Bueno, pues, y cuando diga. Ahora hay que abrir la iglesia. En el santo, hay dos cuerpos de demonios. Perfecto. Con cabeza y la larga. Dos cuerpos. No es que de esto. Es un tumbo de piedra. Y bueno, ya empezaré a sacar cosas y otra y otra. Bueno, será un descomposición del sistema mundial que se excitará todo. Se destruirá todo. Un sistema mundial porque todas las organizaciones van a carete. Todo ha sido mal. ¿Quién ha montado todo esto? Y entonces lo que hace todo el mundo es excelente, es aplaudible. Todo el mundo. Y yo lo haré colaborando en mayor escala. Claro, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy presidente del gobierno. Pero mi participación será para hacer justicia, actos de justicia. Porque la humanidad la espera. Se alegra de la justicia. Mucha gente se enobillece. Ahora encierran a esta gente, hombre. Qué horror. Tanto daño que han hecho. Y yo lo haré en mayor escala. Entonces, una euforia mundial. Y porque, como dijo Roberto, y se cumplirá esa palabra, en él dijo que felices, hablando de la raza humana, la humanidad, felices son ustedes cuando tienen hambre y sed de justicia. Porque ustedes van a ser saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Ustedes, la humanidad, van a ser saciada de justicia. Tanta justicia que el mundo votará de emoción y de realidad cuando estas gente que han hecho tanto daño a la humanidad caigan. estrictosamente todas, sin excepción. Bueno, chavales, a por ellos, que son pocos y cobardes. Y es lógico, ¿no? Ahí no hay extremismo de nada. Es que llega un momento que la gente se hace y dice, bueno, pues bueno, que estamos aquí de un país de subnormales, de tontos, de locos. Pero llega una esperanza, como dijo Donald Trump, lo mejor está por llegar. Entonces, hay profecías que además se pueden ver en internet, o una vez más, que los medios de comunicación no dirán nada. O sea, prohibido todo. Nada. Ni de gigante entre rocas, ni de la alianza, ni de la mesa de Salomón, el cuevo de Hércules. Ni de la alianza, ni de la alianza, ni de la alianza, ni de la alianza.